Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de Behind the Chill, donde siempre estamos hablando de lo mejor de series, películas, pero el programa de hoy es muy especial porque está dedicado al Festival de Cine Venezolano y al Cine Nacional. Así es, así que bueno, para todos los amantes o los que no, los invitamos a que vayan a la plataforma de Cine Mestizo, igual también a las cuentas del Festival de Cine Venezolano, para que vean todas las películas, cortometrajes y documentales que se van a estar exhibiendo y que va a ser de manera gratuita, eso me parece increíble. Sí, total, y tener un espacio como el festival que cumple 17 años, oiganme, esto no es nada fácil, o sea, yo he ido a este festival atravesando, bueno, lacrimógenas así para ir a ver las películas, este es un festival que de verdad se hace con muchísimo esfuerzo y que los propios cineastas esperan para poder presentar sus películas, de hecho, Blue Label o Dirección Opuesta va a ser la primera vez que se pueda ver en Venezuela en el marco de este festival y muchos de los cineastas más reconocidos en nuestro país esperan para estrenar su película en este festival porque hay como mucha cultura de ir y asistir a él. No, y además que es la novela de Eduardo Sánchez Rugele es que yo creo que las adaptaciones cuando son novelas toman muchísimo tiempo y bueno, hay personas que se leyeron el libro, el libro es un éxito, pero tú dices, ¿cómo lo habrán llevado a la gran pantalla? Y bueno, habrá que ver todo lo que hizo Alejandro Belámez y todos los actores, por supuesto. Y eso no es algo habitual porque normalmente en el cine nacional la gente está como, ah bueno, está esta película. Yo creo que esta es la única que ya tiene como un fan base, por decirlo de alguna manera, porque todo el mundo o leyó Blue Label o conoce la novela y eso es algo importantísimo porque normalmente la gente no sabe nada del cine nacional. O sea, es como, está este actor, está este director, pero así como una novela y no es que se hagan tampoco muchas adaptaciones, más allá de teatro, por ejemplo. Sí, pero yo sí sé de alguien que se sabe todos los chismes de esta novela, de esta nueva adaptación de Blue Label que en el cine se llamará Dirección Opuesta y yo no voy a revelarles mucho, pero sí les voy a presentar nuestra sección Spotlight donde vamos a conversar justamente con alguien del equipo de Dirección Opuesta. Y hoy en nuestra sección de Spotlight en Behind the Chill, pues tenemos una amiga muy querida, actriz, conductora, talentosísima y parte del elenco de la película Dirección Opuesta de Alejandro Belame, que va a estar en este Festival de Cine Venezolano. Bienvenida, Mari Fuentes. ¿Cómo estás? Sí, hola. Feliz de estar aquí con ustedes. Sí, claro que sí. Cuéntanos cómo, mira, teníamos demasiadas ganas de poder conversar contigo porque esta película se ha hecho muchísimo esperar, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que queríamos que nos comentaras un poco cómo, bueno, ¿por qué crees que las personas deberían ver esta película que es tan importante para nuestra generación? Porque habla de todo esto de la identidad, de encontrarnos a nosotros mismos y esto de irnos, quedarnos. ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso que justo como lo estás diciendo, yo creo que va también para una generación importante que es nuestra generación y me atrevo a decir que hasta una más y por supuesto la que nos sigue, ¿no? De ese pensamiento recurrente que siempre tenemos desde mucho antes del 2014 en el que pensábamos que, bueno, que el irnos era como la mejor opción, ¿no? La única opción que teníamos. Claro. Creo que la película habla de eso, de básicamente esas ganas de despegarse de una situación país que se vivía en ese momento y que ahora, pues muchos todavía la siguen padeciendo, esa es la realidad. Y creo que eso es lo que más me llama la atención de la peli, que a pesar de que fue una novela que se escribió hace ya unos cuantos años, Eduardo plasmó en esa novela básicamente el pensamiento del joven venezolano actual. Siento que es una película que eso, que no pierde vigencia, siento que es una película que cualquier persona que la vaya a ver se va a sentir identificado porque o su hermano o su primo o su tío o quien sea probablemente haya pasado por la misma situación. Y ese desespero que de repente todos tuvimos en el cuestionarnos de qué hacemos. Nos vamos, nos quedamos, aprovechamos que tenemos un apellido por allá italiano o un apellido español o un apellido, ¿sabes? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos inventamos? Y creo que habla de eso, de esa realidad en la que muchos jóvenes están. Y Edmari, cuéntanos un poquito de Titina. Titina obviamente es un personaje que quien se ha leído esa novela necesita conocerla, ser su amigo, es la persona más cool que hay, pero además desde el punto de vista actoral es un personaje súper complejo porque atraviesa un viaje interesantísimo y muy complicado en esta película. ¿Cómo fue para ti el interpretarla a ella? Bueno, para mí, desde el casting, o sea, el momento que yo asistí al casting me lo peleé bastante. Yo fui a más de seis, siete callbacks y finalmente cuando me dijeron que yo iba a ser Titina, pues fue como un shock porque, claro, uno siempre va como con la idea de hacer el protagónico, ¿no? Uno siempre va como aspirando a lo grande. Y luego que me dicen, mire Edma, te vamos a dar el papel, pero te vamos a dar el papel de Titina. Yo quedé y quedé. O sea, fue como una sorpresa, pero a la vez fue como que una satisfacción inmensa porque dije, claro, es que este personaje, los personajes siempre eligen a los actores. Yo creo mucho en esa teoría. Y yo necesitaba en ese momento contar algo importante. Yo no quiero hacer spoiler para la gente que aún no ha leído el libro, que si no lo han hecho aprovechen y háganlo porque se deben esa literatura preciosa de Eduardo Sánchez Rubélez. Y realmente sí fue un personaje en el que trabajé bastante la emoción. Yo tuve dos familiares que padecieron de la misma enfermedad y ambas personas tomaron caminos distintos y tomaron decisiones distintas. Y desde ese punto, desde ese punto de investigación, pues yo creé en mi personaje de Titina. Aunque en la película, debo confesar que yo no la he visto tampoco. El personaje de Titina hace apariciones muy específicas. Creo que son apariciones en donde la gente que es fanática de la novela, pues va a sentir su presencia, que creo que es como que lo más importante. Edmari, ¿cómo para ti fue esta dinámica de, uno, hacer cine en Venezuela, que nosotros sabemos que esto no es un secreto para nadie, no es sencillo? Normalmente la gente cree que aquí en Venezuela es como en Hollywood, que te tomas un mes para solamente rodar, pero normalmente en Venezuela hay gente que está rodando una película, está atendiendo un programa, está haciendo muchas cosas. ¿Cómo para ti fue esta dinámica? ¿Fue divertida? ¿Fue traumática? ¿Aprendiste cosas? Cuéntame. No, fue increíble. O sea, esa fue, de hecho, mi primera película. Y además de eso, con esa energía, con ese poder que era la historia, ¿no? Y yo me sentía como que súper bendecida, siempre lo digo. Yo decía, Dios mío, soy bendecida y afortunada. Pero en ese aspecto, en ese aspecto. Y bueno, sí, me di cuenta de lo duro que se trabaja. O sea, se trabaja con las uñas el cine aquí en Venezuela. Hay mucho, mucho talento a nivel actoral, pero más que todo eso, de directores. Hay mucha gente que tiene las oportunidades de contar sus historias, pero hay muchos otros directores aquí en Venezuela que tienen ideas importantísimas y que tienen ideas valiosas y no tienen cómo llevarlas a cabo porque al final no hay un soporte económico que realmente les dé la oportunidad, ¿no? Sí, es un trabajo difícil. No siento que sea un trabajo imposible, menos ahora que con todo esto de las plataformas digitales, de estas grandes casas que ya todos conocemos. Siento que simplemente hay que saber buscar como que los contactos o esos productores ejecutivos que realmente apuesten a decir, bueno, sí, vamos a hacerlo. Porque al final es una realidad que aquí en Venezuela el hacer cine es mucho más económico que en cualquier parte, o sea, en cualquier parte del mundo. Y eso es una ventaja a la vez que tenemos y una desventaja también para muchos nosotros como actores porque al final nuestro presupuesto se va reduciendo y nuestros costos, bueno, ya sabemos todos que son muy a lo mínimo. Pero te das cuenta de eso, de que sí hay gente que tiene ganas de trabajar mucho, que trabajan igual con las uñas, pero se saca un trabajo precioso. Yo creo que esta película es un ejemplo de esto, es un trabajo precioso. Yo los cortes que he visto, bueno, la estética de Alexander Henao, es que, ¿dónde estaban metidas todas estas gentes? Mira, Mari, cuéntanos algo así loquísimo que te haya pasado en algún momento del rodaje, no sé, una anécdota que tú hayas dicho, wow, yo no sé cómo me la, ¿cómo hice? Bueno, tuvimos que volver a grabar la película completa. Entre otras cosas. Básicamente. Fue raro, bueno, tuvimos que grabar la película dos veces. ¿Sirvió de ensayo? Entonces, claro, la primera vez, sí, te das cuenta, la primera vez te das cuenta y dices, bueno, ajá, ya lo que salió, salió. Pero en esta segunda vez que tienes la oportunidad de rehacer tus escenas, pues estás como mucho más despierto, pues más consciente, más, quizás, bueno, luego de que uno termina de hacer una escena, tú dices, ay, me hubiese gustado hacer esto, o quizás hubiese dicho el texto así. Tienes una segunda oportunidad para hacerlo. Yo creo que eso ya es como que, bueno, la anécdota más grande de todas. Y que, bueno, tuve que volver a hacer la película dos veces, básicamente. Bueno, y, Mari, para terminar, ahora la peli, después de todos estos años de espera, pues se presenta en el festival más importante de cine que tenemos en nuestro país. ¿Qué expectativas tienes con el festival? Y aprovecha para que invites a la gente, porque además este año la programación es virtual, es gratuita, la gente puede disfrutar de estas películas, así que aprovecha e invita a la gente a que no se pierda dirección opuesta. Bueno, realmente la película se ha dado mucho, o sea, se ha hecho esperar mucho porque la hemos estado festivaleando y gracias a Dios ha tenido muy buenos reviews en Chicago, va a estar ahorita en Cannes, en el festival de Cannes. Ha poco a poco avanzado, ¿no? Y creo que eso también es importante para el proyecto como tal. Ahorita, que va a estar en el festival de cine venezolano, pues la invitación es a que se conecten. El festival va a ser del 19 al 25 de julio. Tienen que estar pendientes en las redes sociales, arroba dirección opuesta y también en las redes sociales del festival, porque van a abrir un cupo solamente para Venezuela de 150 personas. Y ese tipo de cupo solamente va a ser para las 150 primeras personas que se registren. De esa manera van a poder ver la película. Es un cupo bastante, pienso yo, que limitado, pero bueno, también es para que la gente también esté allí atenta. Recuerden que lo van a transmitir a través de la plataforma de Cine Mestizo y nada, la invitación es a que la vean. Si pueden, por favor, denle su review. Siempre es importante saber el feedback de la gente. Si les gustó, pues obviamente compartan, hagan el boca a boca, porque de esa manera es la única forma real, a través también de las redes sociales, de seguir creciendo como proyectos. O sea, la idea obviamente es que proyectos como este y como muchos otros que se están haciendo, pues lleguen a otras plataformas, ¿sabes? Y se pueda realmente monetizar el trabajo que se ha hecho durante años. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Elmar. Estamos contentísimos de verte tenido aquí en Behind the Chill y vamos a estar muy pendientes de verte allí, Titina, bueno, en esa película. Te mandamos un abrazo. Besos. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Y si quedaron con muchísimas más ganas de consumir cine venezolano y no saben qué ver, nosotros les vamos a dar los mods de la semana. Bueno, empiezo yo. Empiezo yo con una película que yo sé que dividió mucho a la gente aquí en Venezuela. A mí me encantó. Me parece que es súper merecido su premio, El León de Oro de Venecia, y es desde allá, esta película de Lorenzo Vigas. Creo que explora una relación bastante atípica. La construcción de esos dos personajes, de verdad que es fabulosa. Y la actuación de Luis Alejandro Silva, que es el protagonista, me parece que es una maravilla. Y la película está, los tiene ahí como en tensión toda, durante todo su metraje. Así que véanla. Y que ganó muchos premios. Muchísimos premios. Ajá. A ver, ¿con qué continúo? Bueno, a ver, mi recomendación, como ustedes ya saben y han visto en otros episodios, a mí me encanta todo esto de la acción y Pablo Escobar y plo, plo, plo. Pues yo les voy a tener que decir que La Hora Cero es una de mis películas favoritas. Ustedes se van a, bueno, la adrenalina les va a subir a la mil en su casa, además que las actuaciones están maravillosas y yo creo que Diego Velasco hizo un trabajo increíble, que es el director de esta cinta. Mi película es una que es, digamos, un poquito más viejita, pero entra en cine contemporáneo de 100 años de perdón. Es una grandiosa comedia, donde además tenemos muchos actores de peso. Son de estas películas que tú ves hoy y a pesar que tienen como 20 y pico años, tú dices, wow, o el país no ha cambiado, o nosotros seguimos en la misma, o cómo es posible. Pero de verdad tiene un humor grandioso. Tanto es así que compraron la premisa a los españoles y la rehicieron, pero nada que ver con nuestra original. No, no. Y hablando de ladrones, porque Luis Bond me robó mi película favorita venezolana, que es 100 años de perdón. No, mentira. La compartimos, la compartimos y hay muchos títulos que queremos destacar. Yo sí me voy a lo más reciente, que es Eras una vez en Venezuela, este documental que nos representó en la carrera hacia los Oscars del año pasado. A mí esta película me conmovió, me rompió el corazón, me hizo pasar por una montaña rusa de emociones, pero sobre todo me gustó mucho lo bien reflejado que se ve el país en ese microespacio que es el Congo del Mirador, que, bueno, es un pueblo que se está hundiendo, pero que ahí podemos ver representados a muchas partes de nuestra sociedad. Totalmente. Bueno, mi otro mod es nada más y nada menos que Piedra, Papel o Tijera, que es de Hernán Javes, y esa película también te pone, bueno, como que a sudar, tiene unas actuaciones preciosas, maravillosas, y la verdad es que yo creo que es una también de mis películas favoritas. Yo también amo, Piedra, pero así está. Cuando estábamos haciendo el top, es como, wow, nos pisamos la cola para saber cuál agarramos. Yo me voy también con algo un poco más reciente, que es El Amparo, un peliculón durísima. Además, son de estas películas que te permiten a ti como echar hacia atrás y decir, hay tantas historias en Venezuela que se tienen que contar, y definitivamente, bueno, premios, etcétera, es para mí de lo mejor del cine nacional contemporáneo. Además que las actuaciones no solamente son de actores profesionales, sino también de la comunidad, y eso es bellísimo. Pero no la comunidad LGBT, sino la comunidad del Amparo. Y yo termino, ya que hablamos de Alejandro Belame, creo que es su ópera prima, no estoy segura. Sí, sí, es ópera prima. El tinte de la fama, esta película pasó un poquito por debajo de la mesa en su momento, pero yo creo que es como esas películas de culto que han pasado los años y la gente que la vio en su momento la quiere, la recuerda, tiene unas grandes actuaciones. Ahí está Eric Wilpert, está también Eliza Hill, si no me equivoco. Ahí sale un gentío. Un gentío, y es una maravilla película que creo que está en cine mestizo, no estoy seguro, perdóneme si no está. Bueno, mi otro modo es, nada más y nada menos que La Familia, una película que ha ganado muchísimos premios, y que de estas películas, las tres que les estoy comentando, de verdad tocan la fibra. Además que es una relación entre un padre y un hijo, y las actuaciones son maravillosas y también creo que refleja mucho como esto del venezolano y de querer y aspirar a estar mejor y ser mejor. Mi última película es Paquete 3, una película muy pero muy rara de Alfredo Hook. Es como una mezcla, no sé, tiene como el ritmo de Guy Ritchie, pero de Tony Scott, pero de Tarantino, pero al mismo tiempo tiene mucho pero mucho de la impronta venezolana. Es una rareza, es una rareza y son de esas películas que tú ves y tú dices, esto no se parece a nada que yo haya visto antes, pero al mismo tiempo tiene como un sabor conocido. Ojalá se hicieran películas más arriesgadas como Paquete 3 acá en Venezuela. Y bueno, yo sé que mucha gente se queja que es difícil acceder a estas películas venezolanas, pero afortunadamente cada vez hay más plataformas que se están encargando de hacer este trabajo, de digitalizar estas películas para que podamos tener un archivo que visitar y que conocer, porque yo siento que mucha gente que está estudiando comunicación social o cine no tiene estos referentes visuales de películas venezolanas y creo que es interesantísimo por lo menos el trabajo de cine mestizo donde hay un gran catálogo de más de 100 películas venezolanas y bueno, esperemos que con este festival ustedes también, bueno, les entre así el furor de cine venezolano y vean varias películas. Totalmente, aprovechen. Así que bueno, nosotros vamos ahora con... Despedirnos. A despedirnos. Vamos a despedirnos, a bueno, a recomendarles que sigan viendo cine venezolano y que todos los jueves nos vean por aquí. En Behind the Chill, Mundo UR, ya saben, ahí están todos los episodios que de hecho no pierden vigencia porque así pueden ver qué películas, qué series ver en las plataformas que uno pasa horas decidiendo. Y recuerden que el Festival del Cine Venezolano va el 19 de julio al 25 de julio. Aprovechen de ver todas esas películas y además coméntenos cuáles les gustaron, qué nos recomiendan. O cuáles no. Claro, porque además hay muchas pelis que quedan por fuera. Chao, chao.